¿Quién está detrás de la extinción de dominio? Columna de José Pélez La Fauri. No me refiero a la extinción judicial sobre bienes adquiridos ilícitamente conocida por la opinión pública, sino a otra figura de nuestro ordenamiento jurídico. A todas luces excesiva, la extinción de dominio administrativa sobre la tierra legalmente adquirida, por el presunto incumplimiento de su función social y ecológica. Pues bien, la Ley del Plan de Desarrollo promulgada el pasado mes de mayo terminó con un añadido de última hora. Los numerales 5 y 6 del artículo 61 sobre mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria. Título engañoso. Pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para obligar al propietario a la oferta voluntaria. Gravísimo. Pues lo que plantea el artículo es un verdadero dilema extorsivo. O me vende la tierra que quiero comprar, o se la quito. Lo en vano fue bautizado como expropiación express. Un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización. En tanto, que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal. Semejante mecanismo represa un mensaje contrario a lo que el presidente pocos meses atrás calificaba de histórico. El acuerdo entre Pedegán y el gobierno para la compra directa y la voluntaria de tierras para reforma agraria. Bautizado como Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial. Para entonces manifesté que los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza, añadiendo en modo de reclamo que construir confianza está detrás de los resultados y los resultados están detrás de la paz. Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el acuerdo firmado con Pedegán. En mayo, a raíz de las reacciones en el artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto. Nosotros no estamos proponiendo expropiación. Eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso, pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentar. Si ya existe ley para eso, entonces, ¿por qué el artículo 61 que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio? ¿Por qué ahora un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de eso? En un país con una institucionalidad ambiental autónoma y clientelizada a nivel regional y una normatividad inaplicable en vastas regiones, ya sea por falta de gestión o por la presencia de grupos ilegales. Es más, en un país en que 300.000 hectáreas de coca no logran ser objetivo de extinción judicial de dominio, esta misma figura se aplicaría sin reparos como una mera decisión administrativa contra propietarios legales que no quieran vender. Si el gobierno ha decidido comprar la tierra, que tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista entonces, ¿para qué minar la confianza y enredecer el ambiente cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado? ¿A pesar de la lentitud en la compra de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto? La ministra, en quien le conozco una actitud aceptiva, ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto. Allá está la fe de gan y, en el entretanto, los ganaderos seguiremos expectantes.